Más pa'lante como el Efelante Dos minutos, tenemos que aguantar dos minutos No pueden morir, echa pa' atrás, echa pa' atrás, que tenemos tropas aquí Si, yo sé que estoy, aquí estoy Si viendras aquí en mi casa Los matos Ellos tienen que hacer un push hacia los locos, el problema es que no saben Detrás hay gente, detrás hay gente Dale duro Easy Vas a correr Mentira, me metí muy loco, no, 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 no me voy a seguir esa mierda, si estoy también valiendo verga Estaba a 10 mil a mi Me están matando cuatro ¡Borre, Blacky! ¡Ahí llegó la! ¡Me bajé a uno! ¡Ahí llegaron gente! ¡Hijo de su puta madre! ¡Mamínlo! ¡Uff! ¡Gual de verdad el pedacito ese! Me sentí, me sentí Iron Man ahí yo metido ahí adentro ¡Me robaron la kill! ¡No importa, Alex! Lo que importa es matar ¡Por aquí! ¡Voy, voy, voy! ¡Entra, entra, entra! ¡Estás aquí! ¿Dónde estás? ¡Echa para acá! ¡Epa! 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 ¡Cuidado! ¡Tú no puedes estar ahí metido! ¡Que te mate! ¡Mmm! ¡Por ese puto! ¡Corre me ha parido! ¡Mmm! ¡Chao! ¡Chao, la...